Les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net No atente contra su vida, si tiene problemas, busque ayuda de profesionales Es la recomendación de Carla Ortega, de la Oficina de Espacios Amigables del Área de Salud Es un tema muy complejo, de verdad, lo que está sucediendo hoy en día acá en nuestro municipio Es algo muy preocupante De tal manera, acá como centro de salud contamos con este espacio amiable Donde cualquier persona que esté pasando algún tipo de situación En el cual sienta que no encuentra salida A veces por algún tipo de problema, alguna pérdida de un ser querido La falta de empleo Otro tipo de factores que pueden llevar a que nosotros nos sintamos en un círculo Del cual no podamos salir Busquemos ayuda, verdad Por tal razón contamos con estos espacios En el cual ustedes pueden venir acá, en lo que es el centro de salud Está en este espacio, su atención es de lunes a viernes De ocho a cuatro y media Se encuentra en la entrada de lo que es el centro Ahí ustedes pueden ver ese espacio amigable En donde ustedes pueden venir a pedir cualquier tipo de ayuda O cualquier tipo de consulta De igual razón, si nosotros acá no podemos brindarle ese tipo de apoyo Podemos referirla a donde corresponde Ya que tenemos ese apoyo y esa coordinación institucional Con otras instituciones No solo trabajamos acá como centro de salud Sino que también con oficinas municipales Con MP, con PGN, con Hospital Nacional Donde hay varios profesionales en el cual les pueden ayudar En este tipo de situación Así que el mensaje a la población Es de que si nosotros estamos en un tipo de situación triste Recordemos que uno de los primeros factores Por lo cual las personas toman esta difícil decisión Es causa de la depresión, la ansiedad Otro tipo de problemas emocionales en el cual estemos pasando Busquemos ayuda, no nos quedemos callados Si no vamos a lo que es a un centro de salud O otra institución Podemos ir a una iglesia Pero recordemos que todo en la vida tiene solución Menos igual Entonces, acá los esperamos En lo que es el centro de salud Para poder apoyarlos En cualquier situación que están viviendo Incluso el área de salud Tiene un programa de salud mental El cual tiene dos licenciadas Licenciada Jéssica Licenciada Mónica Que con mucho cordial Le van a estar apoyando En cualquier tipo de situación Que estén viviendo Y así podemos coordinar Recordemos que podemos salir de este tipo de situación Y acá estamos para hacer Para los T21 Los Chapines y el Mundo Notijalapa.net T21 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 T22 T25